25 adultos mayores del municipio de Cocula partieron a la Ciudad de México para realizar los trámites requeridos, adquirir su visa americana y así poder reunirse con sus familiares que por más de dos décadas no han podido ver. Esta acción se realiza gracias al programa Lazos Migrantes, que promueve el gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales. La titular de la SEMAIGRO, Silvia Rivera Carvajal, despidió al grupo de 25 solicitantes del programa, quienes acudieron ante la Embajada de Estados Unidos a realizar su trámite de visa americana y a quienes les deseó lograr su meta de poder estrechar los brazos de sus familiares. Cabe destacar que durante todo el trámite, las y los participantes son acompañados por Daniel Agis Slava, director general de vinculación con organismos internacionales y responsable del programa, el cual culmina en la entrega física de la visa en caso de que esta haya sido aprobada. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda pidió la continuación de este programa, pues es parte del rostro humano de este gobierno que busca el bienestar de las y los guerrerenses. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.